Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy Tenemos videitos ya que vamos a reaccionar a lo que sería pues el nuevo LR que han sacado en la versión japonesa El LR de parte 2 de Tanabata, en este caso recordad pues que Tanabata se divide en dos partes La primera parte que hemos tenido a Goku del Instinto con su banner Y luego pues evidentemente el LR de Carnival Que vamos a ver a continuación de 200% como es a continuación Jiren, ¿vale? No sé si se está viendo con el tema de la Khan, la voy a quitar, ¿vale? Porque vamos a ver las distintas artes demás de Jiren Aquí teníamos lo que sería pues la primera forma Si no me equivoco esto es Standby, puede llegar a ser No sé si es Standby creo, pero tiene toda la pinta Y en este caso tenemos por aquí lo que sería la transformación a Jiren Full Power O sea que todo lo que estamos esperando y todo lo que pedíamos pues referente a un Jiren transformable Pues lo tenemos por aquí, ¿no? Un Jiren en este caso base Y luego pues supongo que esto es... Es que tiene toda la pinta que esto es una Standby Y luego pues Jiren Full Power, ¿no? Y en este caso pues bueno, vamos a reaccionar un poquito a lo que serían Las animaciones de este Jiren Ahora sí que sí, vamos a poner por aquí lo que es la Khan Porque antes no se veía bien Y vamos a darle al Play Vamos a bajar esto un poquito Y vamos a darle al Play para ver cómo son las animaciones y demás, ¿vale? Vamos a darle para atrás Aquí Y vamos a darle Vale Esto es cuando pelea contra Goku Blue, vamos Tiene toda la pinta Qué guapo Sí, esto es contra el Blue Está muy guapo el super ataque El Ultra ¡Uh, qué guapo! Está muy guapo, Khan Está muy guapo Y esto supongo que será La música Esperando, claro Como en la serie ¡Dios! Está muy guapo, Khan El Full Power ¡Yes! La música, Khan Este es el super ataque Pues se han currado bastante Con los LR de Tanamata Está muy guapo Esto es de la pelea contra el Ultra Instinto Vamos, ya En dominado ¡Uh, qué guapo esa imagen! ¡Uh, qué guapo! ¡Uh, qué guapo está esa imagen! ¡Ese K-Screen, por Dios! Pues me ha gustado, gente Me ha gustado lo que sería El hecho de De la animación como tal Voy a mutear esto un poco Para volver a verla Y comentar Y evidentemente A ver, no está el nivel De las animaciones Del Ultra Instinto dominado Pero creo que son bastante chulas Y por lo menos a mí me ha gustado Lo que he estado llegando a ver Aquí tenemos lo primero Que sería contra la pelea Con... De hecho voy a silenciar esto Por aquí mejor La pelea contra... Contra Goku Blue Después esto... Es que hay frames muy guapos Pues en este frame Está muy guapo Esto es de la pelea Ya contra el Ultra Instinto Si no me equivoco Esta parte de animación Y luego tenemos por aquí Lo que es el hecho De la Standby Que esta Standby Bueno, Standby En modo esperando Que esto es cuando Pelea contra Goku Blue Y dice que no hay ningún rival Más pues... O contra el Ultra Instinto Que no hay ningún rival Más decente Para... Llegar a ser Su participación De nuevo en el torneo Y esta parte De la transformación Está muy guapa, gente Está muy, muy chula Y esta parte de aquí De este frame Si está... Yo por lo menos A mí me gusta Este, este, este frame Este ha sido... Este está muy guapo, gente Y el Chaos Screen Muy chulo Pero bueno Vamos a analizar Lo que es la unidad Que la tenemos por aquí ¿Vale? Tenemos... Espero que se esté viendo Todo bien Todo bien Con no moleste Lo de la Khan Y demás Pero bueno Universo 11 200% ¿Vale? Eso iba a decir Vale, ok, gracias Menos mal que no es Universo 11 solo Y es Universo de la Saga También 200%, ok Incremento de ataque De defensa durante un turno Causa Colosal Damas Gran incremento de ataque De defensa durante un turno Causa daño mega Colosal al enemigo Con alta oportunidad De stunearlo Ok Aquí más 8 Ataque y defensa 350% Desactivo la acción Del enemigo Cuando golpeo Una sola vez En el turno En este caso Desde que aparece Reducir el daño Recibido un 50% Adicionalmente Atacar 50% Cuando atacamos Y adicionalmente 100% De ataque Y ganar oportunidades De ser un crítico Y reducir el daño Recibido un 11% Como segundo atacante O tercer atacante En el turno Son 66% De reducción de daño Si lo colocamos Como segundo O tercer atacante En el turno Luego tenemos En este caso La standby Durante 5 turnos En el cual El personaje Va incrementando El hecho de las Esto es como siempre Vamos recogiendo orbes Vamos incrementando Pues el contador De cargas Y más Pues es activada A partir del tercer turno De la batalla Una sola vez Súper sencillo Bastante sencillo De usar Aquí veis la categoría Aquí estáis viendo Los links Y todo eso Y vamos a la siguiente página Para ver un poquito Lo que es la standby Tenemos que No puede atacar Y tenemos Defensas 350% Todos los aliados De aquí más 3 Reduce el daño Recibido un 50% Adicionalmente Tiene reducción de daño Un 11% Por cada orden O sea Intocable La unidad en standby Adicionalmente Defensas 100% Cuando recibimos un ataque Y cambia esferias De aquí De cierto tipo A tipo AGL Por lo que va a ser Más sencillo Cargar la standby Todos los aliados Da 70% de ataque Si el personaje está Como segundo o tercero De atacante O no Si en este caso Está como segundo O tercero de atacante En el turno Era hora de recoger Orbe Vale Luego tenemos La que es Una vez ya En Jiren Full power Espero que se vea Esto bien Si no corta Y voy a poner Un poquito más chiquitita La can por ahí Gente Para que veáis Eso ahora si Gran incremento De ataque y defensa Durante un turno Causa daño Colosal al enemigo Y luego pues Con el ultra super ataque Gran incremento O sea masivamente Incremento de ataque Incremento de defensa Durante un turno En caso de adiante Colosal al enemigo Y los tunea Quema 11 Y 400% De ataque y defensa Reduce el daño Recibida un 60% Localiza el super ataque En enemigo Y el reduce el daño En este caso Un 11% adicional Durante un turno Desde que el personaje Entra cuando es Su transformación Adicionalmente Ataque de defensa 100% Cuando atacamos Gran oportunidad De ser un crítico Adicionalmente Oportunidad de ser un crítico De 11% Cada super ataque realizado Y adicionalmente 50% Y garantiza Lo que es Los golpes Hacia el enemigo Y reduce un crítico Cuando el ki es 24 Adicionalmente Ataque 50% Con cada super ataque Recibido Este gen Es un auténtico animal La gente De verdad Es un auténtico animal Lo que es Lo que estoy viendo Ahora mismo O sea Defensivamente Y ofensivamente Me parece Una auténtica Bestialidad de personaje ¿Vale? Esto cuando llega Pues en el año pasado La unidad de De Omega Llega al día 20 ¿Vale? Por lo que Probablemente A lo mejor No lo sé Pero en esa parte 2 Si tuvimos el esa de Baby Aunque claro Ya en esa primera parte Hemos tenido Varios esas Hemos tenido el esa de 17 Con representante Universo 7 ¿No? Y el esa de Golden Freezer Y 17 No sé si Llegaría a meterlo Pero si lo meten Pues es una auténtica Barbaridad también ¿No? Para Universo 11 Para reforzar un poquito Pero bueno Luego tenemos Los esas de Representante de Universo 7 Valga la redundancia Tenemos por aquí Lo que es anunciado El Piccolo En 18 17 Perdón 18 Y luego el Bu Delgadito Esto es recordar Que en el propio banner Tenemos algunas de las unidades Que empan a meter con esa Acrylinz pues se queda ahí El pobre Que no la ha metido el esa No sé el por qué Pero bueno Y vamos a ver un poquito El análisis de las unidades ¿No? En este caso Con su esa correspondiente De más Vamos a ver un poquito Pues en este caso Cómo se comportan Con el esa Tenemos que 100% de líder Creo que bueno Cambian bastante La verdad 100% de AGL Gran incremento de ataque Donde un turno Suprenda más Y gran oportunidad de turnar enemigo Luego tenemos por aquí Ki más 3 Adicionalmente 200% De estadísticas Adicionalmente otro De esos 200% ¿Vale? Alta oportunidad de reversión crítico Y alta oportunidad de evadir ataque enemigo Durante 7 turnos Adicionalmente ataque de defensa Oportunidad de un crítico Y oportunidad de evadir ataque enemigo De un 10% Por cada aliado representante En un beso 7 Y adicionalmente 7% de ataque de defensa Y reduce el daño recibido Por cada ataque Que evadimos Hasta máximo De 77% No está nada mal En el esa No está nada mal Luego vamos a ver por aquí El de Piccolo Piccolo tenemos 100% para inteligencia Incremento masivo de ataque De manera infinita Supongo por aquí Porque no Bueno No lo han puesto Pero supongo que será así Incremento Vamos a ver Vale Antes si tenía durante un turno Incremento de defensa durante un turno Supre en damas Y luego le ataca al enemigo Ki más 1 200% Y garantiza que golpeen Todos los ataques Cuando el video es 80% o menos Seguida el super ataque del enemigo Cuando el video es 80% o menos Cuando atacamos Adicionalmente tenemos 100% de estadísticas Cuando rezamos el super ataque Un extra de 100% Cuando hay otro aliado De un universo 7 Pues atacando en el mismo turno ¿No? Y si Todos los aliados Que están atacando En el turno Son representantes En el universo 7 No me sé hablar La guardia activa Contra todos los ataques ¿No? El participante del torneo Ki más 1 Y 30% Y adicionalmente Un Ki más 1 Y defensa de un 30% Para todos los aliados En este caso Que pertenecen a la categoría Que representa el universo 7 No está mal La verdad Luego vamos a ver aquí A17 Que vamos a ver un poquito Pues el tema del análisis 100% para tipo tech Incremento de defensa Durante un turno Super en damas Incremento de ataque Durante 6 turnos ¿Vale? 170% de estadísticas Un extra de 17% Por cada orbe obtenida Adicionalmente 50% de ataque Y defensa 20% Por orbe tech Adicionalmente 50% de defensa Cuando atacamos Y media oportunidad De ataca enemigos Incluso en superataques Oportunidad de abadir Los ataques enemigos De un 17% Por cada orbe rainbow Hasta máximo de 50% Y lanzar un ataque adicional Y que en este caso Tiene gran oportunidad De convertirse en superataques Cuando hay otro aliado De un representante En el verso 7 Atacando en el turno ¿No? Y resumen crítico Cuando hay otro aliado De batalla Bueno Batalla en tele Esto no opusna Ante el cerebro Creo que era en español Pero bueno No está mal El elsa de 17 Y el el elsa de 18 Vamos a verlo 100% para tipo tech Ganar incremento De ataque de un turno Suprem damas Incremento de defensa De un 50% Durante 6 turnos 180% Cambio de esferas físicas A tipo tech Adicionalmente Defensa 30% Por cada orbe obtenida Un extra de 50% Cuando resumen Un ataque de defensa Media oportunidad De resumen crítico Alta O sea Media oportunidad De resumen crítico Un 18% Por cada orbe rainbow Máximo de 50% Y adicionalmente En este caso El lanzo En un ataque adicional Que tiene alta oportunidad En convertirse en superataques Cuando hay otro aliado Representante En el verso 7 Atacando en el turno Y reduce el daño Unos 35% Cuando hay un aliado De pugna entre el cerebro ¿Vale? No están malos esas gente No están mal La verdad No están mal Vale Se me olvidaba gente En este caso El hecho de Pues bueno Un poquito de análisis Aquí gracias a Halvar Pues un poco El tema de la defensa Posible con Jiren ¿Vale? Que estáis viendo Un millón de defensas Aparte Linkeando evidentemente Con Jiren Tech Que sería su mejor compañero Espero que le metan en esa Porque si no va a ser Un auténtico desastre La verdad El tema del compañero Con Standby Pues básicamente No vamos a ver nada Porque es que no hace nada El personaje Y una vez transformado Pues Jiren Vamos a ver un poquito Pues un millón 400 mil De defensa Es una auténtica Barbaridad El personaje Y linkeando con Jiren Full Power ¿No? El Tech Luego El tema de Este Buu delgadito 857 mil De defensa Y linkeando pues Con el Magic Buu La inteligencia El nuevo que tenemos En la Golden Week Luego tenemos esto Por aquí Que lo tenía abierto De nuevo Piccolo Millón 100 mil De defensa ¿Vale? Linkeando con el Piccolo Tech Mira En este caso pues Linkea Linkea bastante bien Buen compañero Luego tenemos por aquí A 17 Con 1 millón 700 mil De defensa Nada 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 mal Gente Linkeando con La 18 Del ESA Y vamos a ver un poquito Pues la defensa De 18 ¿No? 3 millones 400 mil De defensa Linkeando con 17 Ahora sí que sí gente Me despido Dicéis por comentarios Los que os parece Pues el LR de Jiren Dicéis por comentarios Los que os parecen Los ESA De 17 18 Piccolo Y el Buu Y nos vemos en el próximo video Cuidaros Cuidaros